Hola amigos, gracias por verme un día más. Por si no me conoces, yo soy Cristina y este es un canal de cocina. Hoy voy a preparar unos garbanzos con calabaza y judías verde. Por aquí voy a dejar los ingredientes. Si no estás suscrito, suscríbete y así te llegaran las notificaciones. Bueno, lo primero que voy a hacer es picar las verduras. Todas las verduras vamos a picarla a trocitos. Acordaos de lavarlas bien. Ya las tenemos picadas y ahora vamos a dorar unos ajos. Vamos a dorarlos vuelta y vuelta, con cuidado de que no se queme. Yo los ajos le doy dos golpes, le quito la piel y listo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a añadir los pimientos troceados y el tomate. Añadimos a los ajos y rehogamos un poquito. Vamos a añadir también la calabaza troceada. Y la patata. Ahora vamos a añadirle el agua. Ya tenemos todo sofrito. Vamos a cubrirlo con agua. y vamos a poner la cebolla cruda. Y las judías verdes troceadas. Ya tenemos la base. de nuestra olla. Ahora vamos a poner las especias. Un poquito de pimienta molida. Un poquito de azafrán o colorante. y un poquito de pimentón dulce o picante. Yo le voy a poner dulce. Si os gusta picante, después le ponéis picante. Unas hojas de laurel lavadas. Y una pastilla de caldo. Vosotros lo probáis. Si queréis más sal, le añadís más sal. Esto vamos a dejarlo un poco cocinar a fuego medio. Para que se cocinen todas las verduras. Y ahora volvemos. vamos a lavar muy bien los garbanzos. Esta vez voy a ponerlos cocidos. Y ya reducido el caldo, lo añadimos a la olla. Y lo dejamos unos 5 minutos a fuego bajo. Y tapadito. Que se mezclen los sabores. Y bien amigos, aquí tenemos nuestros garbanzos. Ya que pinta tiene. Están muy ricos. animados y probadlo. Ya me contáis. Espero que os haya gustado. Bien amigos, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado apóyame y déjame un dedito arriba. Si quieres puedes compartir el vídeo en tus redes sociales. Si quieres más vídeos como estos, suscríbete al canal. Y así podrás verlos por aquí. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.